Ahí no se vieron de poner, así que hacemos, que no hacemos. Y Darío fue entrevistado por su hija. Hija que va a tener que decirle ahora, te tenés que ir. En realidad, él dice, mi hija se quiere ir, pero la casa medio que lo llevó para ahí porque se acaba de ganar el liderazgo y le rompió los esquemas a más de uno ahí adentro. Mirá. No sé qué hablar con vos. Contame cosas acá. ¿Qué onda las semanas que estuvo Pancho? Mirá, me calenté un poquito con él al principio porque... No sé qué... No, Pancho, no hay... Y la otra juega, ¿viste? Juega, no es que... Y está bien, aprovecha cualquier situación. Ella juega de esa manera y apuntó siempre a jugar de esa manera. Yo me cago de risa y ella cree por momentos que me quiero... Que la está boludeando, ¿verdad? No, 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 que me quiero hacerle simpático con ella porque ella tiene... Ella sabe que es crack. Pero a vos te quiere igual. Sí, sí, sí. Igual me hizo pasar momentos... Es violenta cuando se enoja. No es que... Es calentona. Es calentona. ¿Y quién da la hija de Virginia? No me acuerdo. ¿Delfina? Ah, eso. No, bien. ¿Jodía y eso? ¿Ella? ¿Con qué? Con la madre. Pero nena, yo con... No fue bien. Yo aclaré. Como amiga, todo perfecto. No tenés ni que aclarar. Bueno, por eso. ¿Y quién pensás que se puede ir? ¿O el apuntado o qué? Lo importante es ganar el liderazgo. Si yo ganar el liderazgo, estoy tranquilo. Y si no, ahí era placa. ¿Y cómo te cagan los demás? Emma. No, 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 no. Todo bien. Emma tiene sus cosas. Me ha hecho cagar de risa mucho. Y los chicos amorosos. Los bros son... Me cagaron a votos, pero son amorosos. El daro. Ah, que es como el daro. Es en todos lados el daro. Dicen acá el daro. Sí. Cuando Manzana me eligió para subir una placa gritando, lo gritó como un gol. Sí. Bueno, ¿qué más te puedo contar? Manzana es un enemigo, ¿no? Que te subió a placa. Ah, sí. Yo digo... No, mamá. Yo no quería tanto a Manzana. ¿Las conversaciones con Manzana se veían? Que yo tenía acá la mañana. Y si pasa, se ve todo. Vamos, papi, con la prueba líder. De ahí, va. Tirá tus superpoderes. Pedí algo al universo para que gane la prueba líder. Te pido, universo... Que por favor, Darío, gane la prueba. Qué gracioso. Ayer cómo me convencí que iba a entrar Victoria. Vos me tenías totalmente allá. Pero ni por un segundo pensé que estabas acá. ¿Quieres hacerte tu cara cuando te vi? Así estaban todos. ¿Qué tienen ustedes? Son como los capuletos y los montescos. Las familias de ustedes. ¿Por qué hablan todos de uno o de otro? ¿Hay algo entre ustedes? No, no, no. ¿Tuvieron algo con Darío en algún momento? No, no. No. No tuvimos nada. Yo, pero... Digo, ¿ustedes qué programa vieron, Santi? Yo cómo lo apoyé a Darío, perdón. Sí, es cierto. ¿Cómo lo apoyé? ¿Pero a tu hija? Claro, a tu hija. Perdón, perdón, perdón. A la recontra apoyé a Darío todo el tiempo. Para que la gente entienda. Hoy, la... Yo puedo, digo, ¿en algún momento puedo terminar de hablar algo? No, pero para que conteste. Que la tu hija... Es que estoy contestando. Hablo peste de Darío y la... No hablo peste. No hablo peste. ¿Qué quiere que le den un poco? No, porque no hablo peste. Digo, ¿utilizan palabras? Bueno. Lo pusimos en claro hoy. Lo pusimos en claro. Pero bueno, por eso quiero... Sí, dale. Porque digo que parece que ven otro programa. Digo, yo lo apoyé todo el tiempo a Darío. Todo el tiempo. Lo recontra apoyé. Él no se atrevía a hablar a cámara. Yo lo agarraba. Che, vamos la plata. Voten a los platenses. Cuando estábamos los dos en placa. Bueno, fantástico. También habrán visto que la gente me quería decir que Darío era un hijo de puta. Me lo dijo... Me lo dijo ella. Me lo dijeron otros personajes. Me lo dijo... Este... Furia. Porque bueno, cuando Darío estaba mucho con... Con... Mauro. Mauro. Ella lo tenía apuntado también. Y yo le dije, bueno, ustedes piensen lo que quieran. Yo lo banqué a muerte a Darío. Lo maquillamos a muerte. Se lo dije a Furia y se lo dije a todos ellos. Pero se tiran autos por la cabeza. Pará, pará. Genial. Lo del hijo para mí se enoja totalmente al pedo. Yo al hijo no lo... No lo perjudiqué en nada. No dije nada malo. Es un chico que se metió en la cama. Dos chicos. Que se meten en la cama. Que yo lo naturalicé. No se quisieron ocultar. Porque yo hubiese sido una hija de puta. Si Pancho se mete en la cama antes de que amanezca, se va. Yo solo los vi. Y después salgo a decirlo. Yo no. Pero ahí hubiese sido una hija de puta. Che, Pancho ayer y después se fue. No. Pero si hubiese sido al revés. Pero si hubiese gustado. Pancho se quedó a ver la cara del padre cuando iba a cambiar las pilas. Yo lo tomé. Y juro. Esto. Me crea quien me crea. Yo sé cómo lo hice. Yo lo tomé como algo que iba a hacer. Vos, Popule. Una pelotudez. ¿Me entendés? Con todo el amor del mundo, estás basándote en lo del hijo de Pancho no Pancho. Cuando hoy... Pará. Bueno, ya sé. Ahora voy a esto. Ahora voy a esto. Eso más larguera. Bueno, fantástico. Por eso estoy diciendo. El enfrentamiento lo tiene él conmigo. Punto. Hoy lo que pasó lo puse en claro con vos. Sí. Y sí, mi hija salió a pedir disculpas. Y yo acá vuelvo a pedir disculpas a la fila de Darío. Sí, por favor. Y no me quiero hacer eco de eso que pasó. Y el tema fue el siguiente. En mi programa en Cine. En el programa, Gastón en un momento le dice no, porque hubo un tema de robo, qué sé yo. Mi hija, como bueno, Darío viene dándome, interpretó que Darío había dicho que había habido un problema con un auto. Como que yo le... no sé. Porque yo hice una operación con Darío con auto. Sí, es lo que dijo Darío. Bueno. Dijo Darío que hubo... Vamos que sí. Dijo que te vendió un auto. Ah, eso sí, por eso. Dale que lo tengo encerrado para que decidan... Ahí está rápido. Lo que interpretó Delfina es que Darío había dicho como que yo le había robado algo. Entonces Delfina tomó... Cuando Darío entra a la casa, hubo unos mensajes de mierda, de los cuales no me quiero hacer eco, porque la gente sabemos que habla boludeces, que en los mensajes dijeron... Uno dijo... Pero yo hasta pedí disculpas, ¿no? Sí. No, no, no. Bueno, digo que existieron esos mensajes que dijeron que Darío, no sé qué problema le tenía con los autos. Uno incluso dijo, ya sé dónde lo tengo que ir a buscar cuando salga. Delfina caliente, pues, se pensó que había hablado mal de mí. Se hizo eco de esos audios que existieron, de los cuales yo no me quiero hacer eco, mi hija tampoco. Y no creo que Darío... Y pedí disculpas públicamente. Totalmente. Que no se ofenda. A toda la familia y a Darío. Bueno, para que Darío va a tener que despedir a su...